Venga, ahora sí chicos y chicas. Bueno, como pueden ver, ando bastante ocupada porque solamente tengo este ratito para poder grabar. Ya más al rato no podré porque ando con... ¡Ah, eh, eh! ¿Qué quiere? ¿Ira por mí? Venga ya. A ver este emprendedor, ¿qué quiere? Me pongo mucho más desviso durante el combate que a una reunión con un cliente. Ajá, ¿sí? Y moteo. Muy bien. Vale. Es que ando... ¿Les digo una cosa, chicas y chicas? No sabía que iba a tener un compromiso, entonces bueno. Ando un poco lela. Venga, fuerza lunar. Está ahí su ácida garras, pero bueno, no le va a servir. Adiós. Venga ya. No soy el 57. Tiene todavía otro. Claydol. Claydol, tierra psíquico. Venga, voy con Galef, que está de bajo nivel. Tiene tajumbrío. Cierra viva. No, no me quitas nada. O sea, Galef tiene bastante efecto especial. Venga, le va a tirar tajumbrío. Tiene tajumbrío. Uh, casi. Toma ya. Otra tía viva, que no le va a quitarme nada. Perfecto. Perdón si les estoy antojando, de verdad. Pero es que ando... Quedé un compromiso. Entonces, bueno. Me dieron permiso para grabar. 57 Toxtricity. Y ya está. Perdón. Vale. Vamos a proseguir. Hola, Mr. Mine. No te quiero... ¿La conoces? ¿A quién conozco a tu novia o qué? La odio. Un Corvinal. Vale, me voy de aquí. Lo más probable es que tenga un ataque a cero, pero ya verán. Ya, ya está mejor la cámara. Perfecto. Ya está. Vamos a sacar a Toxtricity. Claro. Mira cómo iba a tener un ataque de tipo a cero, ¿eh? Vamos con amplificador. Bien. Toma ya. Y para que le queda otro. Porque es entrenador de volador, supongo. Sí. Raibon. Me voy de aquí. Y es el único que le queda. No, qué haces, Marivir. Voy a sacar a Inteleon, que tiene este de rayo y de hielo. Y es por cuatro. Aunque no tenga stack, pero todas formas tiene bastante atajo especial. Terremoto aguanta, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta. Bien. Bien, Inteleon. Bonito. Bonita. Rayo y hielo y fuera. Muere. Toma ya, Inteleon. Inteleon 56. Y listo. No me hagas caso. ¿Qué? ¿Tenías una novia o qué? Vale, a ver. ¿Quién es este? Patricio. Patricio Estrella. Venga ya contigo. Mira, me saca un Peri-Pere. El Patricio Estrella. Pues, ¿sabes qué? Como es un Noob, voy a sacar a Toxicity. Creo que fue que también sea muy listo. Porque me puede tirar ataque tipo agua. Fijaos, el Impenio no lo tengo en ruina. Viento a fin. Uf, se va a mover antes. Yo espero que no. Venga, amplificador. Uh, si se mueve antes. Venga ya. Ahí viene. Para tu casa caes por 4, Patricio Estrella. Toma ya. ¿Esto era otro? Sí. Nocturl. ¿Cómo puede tener ataques de tipo psíquico? Yo creo que va a sacar a Gal-Lay. A Gal-Lay. Bueno. Vamos a ver. No, me he tirado por volador, tío. Que es random, es Patricio Estrella.